Es muy duro tratar de olvidarte, pero ya no puedo amarte, aunque andes diciendo que el malo y yo el pecado lo llevas cerrante y al verte enfragante, tan solo buscan justificación No vengas a mentir y trates de fingir, porque ya descubrí que no eres sincera, doy gracias a Dios y aquel que te apartó sanará mi dolor, pero tu fama queda, quien perdió, pregunto yo No apreciaste el amor que te daba, por un disgusto y con otro te marchas, solo que te cuide, le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas, tampoco maldigo, tan solo pregunto, quien fue el que perdió No vengas a mentir y trates de fingir, porque ya descubrí que no eres sincera, doy gracias a Dios y aquel que te apartó sanará mi dolor, pero tu fama queda Siempre Dios, pregunto yo, no apreciaste el amor que te daba, por un disgusto y con otro te marchas